Welcome Home Fue un aclamado programa infantil estadounidense creado por The Playfellow Workshop. Supuestamente su primer episodio se emitió el 11 de octubre de 1969. Fue transmitido por un canal desconocido hasta su última fecha de emisión estimada en 1974. Es decir, tuvo una duración de aproximadamente 5 años. Dominó su franja horaria de los sábados por la mañana gracias a su colorido elenco de marionetas. Este show giraba en torno a los habitantes de un pueblo ficticio llamado Home, donde Wally y otros personajes realizaban diversas actividades y aventuras para el espectador, interactuando con el mismo como si fuera otro de sus vecinos. Extrañamente, a pesar de su éxito, el programa fue cancelado abruptamente en 1974 y gran parte de su material se ha perdido en el tiempo. Recientemente se creó una página web llamada Welcome Home Restoration Project, la cual fue hecha por un grupo de gente anónima el cual no acepta nuevos miembros. Este grupo ha estado trabajando durante tres años en compilar, restaurar y archivar los restos del programa de Welcome Home. Su objetivo es revivir la memoria de este espectáculo perdido y construir una comunidad amigable entre amigos, familiares y fanáticos, similar a los personajes del programa. Cabe mencionar que este grupo comenzó a recibir todo el material en su mayoría dañado a través de algunas cajas enviadas por paquetería. Esas usualmente aparecen manchadas por un extraño líquido negro. Algunas de estas cajas están organizadas y otras no, como si dos personas totalmente diferentes se encargaran de su envío. El equipo de restauración permanece anónimo por razones de seguridad y para priorizar la recuperación del programa. Aparentemente, el equipo se sintió atraído inesperadamente al encontrar documentos en sobres coloridos. Los documentos están dañados, pero han sido restaurados y digitalizados por voluntarios. Este equipo no tiene vínculos directos con el antiguo personal encargado de la producción, pero están investigando a Ronald Dorelaine, quien se cree es el creador. Otro dato que se destaca en la página es que el personaje favorito del equipo es Wally Darling. Wally Darling es el vecino más amigable y destacado de Welcome Home, conocido por su gran sonrisa y habilidades en la pintura. Siempre está dispuesto a ser nuevos amigos y ayudar en el vecindario. Es el personaje más prominente, apareciendo en toda la mercancía y medios encontrados. Sus segmentos se centran en dibujar y pintar con los espectadores. Barnaby, su mejor amigo, lo acompaña frecuentemente y ambos comparten características como corazones en las suelas de sus zapatos, reforzando su amistad mientras aprenden juntos. Estos son los principales hechos que conocemos actualmente a partir de la página web. Sin embargo, nuestra perspectiva de espectador nos da un punto de vista más allá de la información que nos muestra la página. Nosotros podemos interactuar con la misma y descubrir ciertos datos ocultos. Comencemos con algunas de las dudas que surgieron mientras investigaba el material. ¿Acaso hay algo sobrenatural sucediendo aquí? Todos tenemos en mente lo mismo, la simbología satánica en cierto arte antiguo. Se sabe gracias a un comunicado de clown que todo lo que no se muestra en la página web no es canon. Esto inmediatamente descarta el arte que tenemos de Wally representado como Baphomet o las cruces en las muñecas de Wally. Sin embargo, no me gustaría descartar la posibilidad de que algo sobrenatural está tomando lugar aquí, al menos no aún. Después de todo, ¿cómo es posible que unas marionetas tengan sentimientos tan tangibles como son la soledad, ansiedad o miedo? ¿Cómo es que Welcome Home cobró tanta popularidad de un momento a otro? ¿Qué pasó con el programa? ¿Cómo desaparece de la faz de la tierra un programa de televisión tan famoso como Welcome Home, el cual tenía comerciales, mercancía, entrevistas y una aparente base de fans tan amplia? ¿Cómo es que toda la mercancía y material relacionado con el programa desapareció y ahora está llegando a manos de un equipo de restauración a través de cajas cubiertas por una extraña sustancia negra? ¿Por qué la gente detrás de la restauración parece estar sufriendo y haciendo esto en contra de su voluntad? ¿Quién se intenta comunicar con nosotros? Bien, ya que tocamos esos puntos clave, intentemos unir algunos hilos. Primeramente, sabemos que Welcome Home fue un show que ganó gran popularidad de un momento a otro. Los motivos son desconocidos, pero lo que es cierto es que esta popularidad duró muy poco, lo cual es normal. Todos tienen sus picos de popularidad y sus bajas. Sin embargo, el tema aquí es, ¿cuál es el motivo por el que este destacado show acabó siendo olvidado? Y la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué motivo te deshaces de un programa de televisión tan exitoso? A mi cabeza viene una opción, miedo. Pongámonos en el lugar del equipo de este programa. Tienes este show exitoso al que todos aman. Haces comerciales, entrevistas y ventas de todo tipo de productos con tu marca. Sin embargo, de un momento a otro decides tomar todo y ocultarlo. Se me ocurren dos motivos. Uno externo, en el que el equipo teme una reprimenda o molestia de parte del público. Y uno interno, en el cual el equipo podría temer a algo dentro de su producción, a su creación quizás. Y yo personalmente me inclino más por esta última. Es como si alguien hubiera querido enterrar todo lo relacionado con Welcome Home, de forma que todo el material quedara olvidado. Y que el programa quedara como un recuerdo borroso en la gente. Y lo lograron. No se vuelve a saber nada públicamente de este programa hasta casi 50 años después, cuando una página web dirigida por un equipo de restauración comenzó a recibir documentos en sobres de colores brillantes. Todos estos documentos recibidos generalmente están abarrotados y cubiertos de pintura y tinta. Así fue en un inicio. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, el equipo comenzó a recibir cajas grandes cubiertas de una sustancia negra. Algunas cajas estaban mal armadas. Con cinta, con hilo, con más papel. Además, los artículos del interior usualmente parecen haber sido aplastados. Sin embargo, en otras ocasiones, estas cajas vienen perfectamente organizadas. En base a la descripción de los envíos, podemos llegar a la conclusión de que probablemente hayan dos personas diferentes detrás de los envíos. Una persona organizada y otra que no lo es. Cronológicamente, llegaron primero las cartas coloridas, que eran un desastre. La imagen que pueden ver a continuación es un ejemplo de lo que venía dentro de estos sobres. Como pueden ver, esta viene totalmente destruida y con manchas de pintura. Más adelante, el equipo recibió cajas. Unas que seguían siendo un desastre, al igual que los sobres, y otras que, a diferencia de todo lo anterior, estaban bien organizadas. Si esto es así, pienso que los primeros sobres no fueron más que un cebo. Un cebo que buscaba ver qué pescaba. Después de encontrar al equipo de restauración, que no solo hacía justo lo que el remitente tenía en mente, sino que además parecía seguir instrucciones al pie de la letra, más cajas comenzaron a llegar. Viendo este flujo de información, aparentemente alguien más aprovechó para hacer llegar más material. Ahora, 50 años después, y viendo la ausencia de información de Welcome Home en redes o en medios, es probable que gran parte de la producción ya haya olvidado este programa, esté en una edad cercana a la vejez o esté en manos de Papá Diosito. Por lo tanto, me enfocaré en pensar que quien está detrás de estos envíos es el cast. Sí, las marionetas. Ahora, sabemos que algunos personajes parecen estar conscientes de sí mismos. Especialmente, las dos marionetas que me vienen a la mente son Wally y Frank. En la página, se nos dice que esta imagen es un ejemplo del arte que venía en estos primeros sobres, y como pueden ver, no solo es un desastre y está envuelta en sustancia negra, sino que además, alguien parece haber pintado encima. Este perfil se asemeja a Wally Darling, cuyos segmentos siempre se han enfocado en dibujar y pintar, sin mencionar que es su paleta de colores, y quien al parecer está más interesado que nadie en contactar con el exterior. El otro perfil coincide con Frank, organizado e impecable. Pienso que quizás Wally fue quien estuvo intentando constantemente lograr un contacto estable con alguien del exterior, a través de estos sobres coloridos. Una vez lo logró, alguien más aprovechó esta vía de comunicación para llegar al exterior. Frank. Ahora, centrándonos en el presente, quiero denotar que este equipo de restauración, de alguna forma parece no estar disfrutando de este proceso de traer a la vida Welcome Home, pues, a pesar de la actitud positiva que recibimos de la página y sus palabras, entre líneas nos encontramos constantemente con mensajes ocultos, como los siguientes. Estamos agradecidos de ser los primeros en iniciar este emocionante viaje, pero duele. Hemos estimado que la última fecha de emisión del programa fue en 1974, pero solo porque es la fecha más reciente que aparece en un guión que se nos envió. Los números son tan difíciles de leer. A veces no puedo leerlos. Asimismo, nos encontramos con una hoja en la cual se encuentran correos con la comunicación entre los miembros del proyecto, donde hablan sobre los objetos que han llegado, la sustancia negra y sus efectos. En una tinta invisible logramos ver como alguien escribe, lo siento mucho. O esta otra, donde vemos un correo con un script, donde contestan preguntas que posiblemente van en la página web y dejan este mensaje oculto. Es demasiado asqueroso tocar todo. Algunas veces los envíos no vienen por semanas. Quiero perforar todo lo que tengo. Mi mente se siente muy confusa. Todo desde que abrí ese sobre. Leer esto me hace pensar que, inicialmente, ellos comenzaron esta restauración por iniciativa propia y emoción. Conforme fueron avanzando, sin embargo, y entrando más en contacto con el material, todo fue empeorando. Es como si trabajaran a fuerzas y bajo supervisión. Lo que es cierto es que hay una especie de influencia sobrenatural de por medio. Profundicemos en el tema del ocultismo y satanismo. Creo que todos hemos visto las imágenes en las que se muestra Wall-E en entornos oscuros y perturbadores. ¿Qué tal si el éxito detrás de Welcome Home está relacionado con un trato realizado con una entidad? Y si al darse cuenta de que esto estaba fuera de sus manos, el equipo de Welcome Home acabó hundiendo el barco con todo dentro, dejando así que sus pecados quedaran enterrados y olvidados en el tiempo. Sabemos que la página en sus inicios era algo parecido a un culto. Año 2022, donde teníamos la página recibiéndonos con un Wall-E que observa al internauta, acompañado de una frase la cual decía, Mantén tu mirada en mí y sígueme. Algo que realmente suena muy parecido a quizás un líder de un culto ofreciendo guía. Revisemos más material enigmático. Tenemos una imagen que se asemeja en forma a la última cena. La última cena es el cuadro de Leonardo da Vinci, donde se representa la última cena en la que Jesús anuncia a sus doce apóstoles que uno de ellos lo traicionará. Invita a sus más próximos seguidores a comer el pan y beber el vino como si fuesen su cuerpo y su sangre. En esta imagen logramos ver a Wall-E de rodillas con una mano alzada frente a uno de los ojos de Home. Un líquido rojo, el cual parece ser sangre, sale del ojo de Home, la cual no puede hacer nada más que ver a Wall-E mientras sus ojos se mueven rápidamente, como si temblaran o como si estuviera pasando por dolor. Wall-E por su lado parece estar saludando. La imagen recibe el nombre de So Below. Esto lo obtenemos de la misma página web que ya no se encuentra disponible. Se cree que esta expresión, como es arriba, es abajo, representa la correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los distintos planos de la vida y el ser. Es decir, todo lo que hagas en el mundo físico se refleja en el reino espiritual, y viceversa. Ahora, suponiendo que se recurra a un nivel sobrenatural para solicitar algo que, yo me atrevería a decir, sería popularidad o éxito, me pregunto, ¿qué habrán dado a cambio? Es normal, debe de haber un balance. Para obtener algo, en cambio, debo sacrificar otra cosa del mismo valor. ¿Pero qué? Veamos esta imagen. Tenemos a Wall-E con una terrorífica mano brotando de su interior. Sus ojos parecen tener carne y estar irritados. Parece estar sufriendo. Esto, además de verse doloroso, es extraño. ¿Por qué una marioneta tendría carne y los ojos irritados? A menos que estuviera hecha de este mismo material. Carne. Esta imagen no solo muestra que hay alguien dentro de Wall-E, sino que la marioneta está sufriendo por el control del ente o persona que se encuentra adentro. Lo que sabemos es que el equipo de restauración está trabajando en restaurar un show de marionetas. Sin embargo, el remitente no les ha enviado aún lo más importante, las marionetas. Y es porque ellos son quienes se han encargado de estos envíos. Ahora, el medio que usan para hacer llegar todo esto es algo que desconozco. Dudo que una marioneta vaya al servicio postal y llene los formatos de envío en sobrecitos de colores. Más bien, pienso que Wall-E ha logrado crear toda una cadena de distribución. Sabemos el control que es capaz de imponer sobre la gente. Logramos ver esto en las líneas del equipo de restauración que leímos previamente. Realmente, el equipo no parece disfrutar de hacer esto, pero aún así lo hacen. Sin embargo, si Wall-E y compañía no pueden salir de donde sea que estén, ¿cómo lograron contactar con esta gente? A mi mente solo viene una posibilidad, algo que vemos por todos lados, el líquido negro. Es el líquido que viene junto con las cajas y cartas que provienen del remitente. Se sabe que este líquido es importante y tiene un efecto en la gente que lo toca, provocando dolores de cabeza, náuseas y mareos. La indicación es que los empleados deben de usar guantes antes de entrar en contacto con el material recibido. En caso de que se presenten los síntomas previamente mencionados, se le pide al empleado que se calme y lo reporte con el resto del equipo, algo realmente frívolo de su parte. Evidentemente, el propósito de esto es proteger el proyecto. Pienso que este líquido hace la tarea de un parásito, permitiéndole a Wall-E controlar a su huésped, indicando qué hacer a cualquiera que esté bajo su influencia. En las imágenes de las oficinas del equipo de restauración, vemos un desastre con este mismo líquido negro. Esto junto a dibujos en forma de espiral y ojos. ¿Esto no les recuerda algo? Si vamos a la página y buscamos en el vecindario a Home, nos encontramos con que debajo de esta se encuentra la misma sustancia junto con una espiral. Una espiral que cada vez se hace más grande. Esto yo lo interpreto como una puerta y el contacto de Wall-E con el exterior. Cada vez crece más. Los restauradores cada vez lo dejan ver más a través de los ojos que dibujan. Cada vez le dan más acceso al mundo exterior a través de este proyecto. Y por supuesto, esto debía estar justo debajo de su hogar. Sería interesante pensar que a través de este medio, Frank mande sus cajas organizadas, aprovechando las ocasiones en que Wall-E no se encuentra dentro de Home. Es posible que él mande estos audios donde se corta deliberadamente a Wall-E y donde se evidencia la relación entre los mismos vecinos. Ahora, si tomamos esta teoría como base, podemos suponer que todo el vecindario de Welcome Home está atrapado dentro de esta pequeña utopía que es su vecindario, donde todos actúan como si vivieran una vida perfecta. Cada uno parece vivir una vida tranquila y pacífica. Esto lo vemos en los videos que se han compartido al equipo de restauración. Sin embargo, si prestamos atención a ciertos momentos puntuales en los videos y audios, nos podemos percatar de que estas marionetas tienen emociones, que en algunas ocasiones pueden sentirse extremadamente reales. Enfoquémonos primero en los videos. Entre los videos, tenemos grabaciones caseras, hechas con lo que parece ser una cámara de mano. Estas grabaciones son tridimensionales, casi todas tienen un enfoque en un punto fijo y graban interacciones entre los personajes sin hacérselo saber. Ojo, esta persona parece estar grabando a escondidas. Les podría decir que obviamente el que graba es Wall-E, pues aparecen todas las grabaciones. Sin embargo, no sé qué tan probable sea esto, pues en una de estas cintas aparecen las dos manos de Wall-E y si él estuviera grabando, estaría al menos usando una mano. Además, la grabación donde aparecen sus manos parece moverse, por lo tanto, sabemos que alguien sostiene la cámara. No está en un punto fijo. Hay videos en los que pareciera que se está espiando, como la cinta donde Barnaby persigue a Eddie o como cuando están en el súper. Como no podemos ver el entorno, es difícil saberlo, pero siempre hay una constante, en la que se corta Wall-E justo antes de que pueda contestar. En una de estas cintas, sin embargo, sucede algo diferente. Podemos ver cómo Barnaby está platicando con Wall-E mientras ambos dibujan. De un momento a otro, escuchamos a Home haciendo ruido de fondo. ¡Gracias! 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 I chased them down for a good reason My kazoos were supposed to come in today Which they didn't And if you think about it I'm the poor guy that deserves an apology here I ran after that mailman all through the neighborhood And with nothing to show for it Yeah, yeah, real funny A poor little guy like me deserves some sympathy A clown without a kazoo is like Like an artist without his paintbrush Go on, get, tell him Hello? Buddy? Bell? Hey, you stopped painting Everything alright? A mi parecer podemos verlo de dos formas Home estaba intentando advertir a alguien O avisar algo a Wally Wally se percata de esto Y deja de hacer lo que estaba haciendo Sería interesante que alguien que no debía estar ahí Estuviera grabando Y que Home se percatara de esto Ayudando a esta persona a escapar O advirtiendo a Wally de su presencia A este momento Aún no sabemos a ciencia cierta Si Home es un aliado de Wally o no Simplemente sabemos que Wally se dirige a Home Con un pronombre masculino Y que este está ligado a Wally Hi Frank Home wanted to know If he can play croquet too Oh my god Sé que en su mayoría todos apuntan A que Home es quien maquina todo Y tiene sentido Después de todo es un actor presente En todo momento Está por todos lados Definitivamente hay algo especial con Home Pero ¿Realmente es el malo aquí? Quiero decir Si tú fueras una entidad malévola ¿Por qué elegir ser Home? Home es considerado como el noveno vecino Pero Aparentemente No puede hablar Viéndose forzado a comunicarse con onomatopeyas No sé ustedes Pero Esto a mí Me suena más como Una penitencia Una cárcel ¿Por qué no mejor elegir al personaje Sobre el cual están los ojos de todos? Wally El personaje más destacado de Welcome Home Siempre el foco de la mercancía Publicidad Y de todos los medios Pero Si esto fuera así Entonces ¿Quién está dentro de Home? Se me viene un hombre a la cabeza Ronald Doreline Este es el supuesto creador de Welcome Home Y no se sabe qué sucedió con él Aparentemente Desapareció con su obra Sería posible Que él hubiera llegado a un acuerdo con esta entidad Y finalmente Todo se volviera en su contra Al incumplirlo Intentando enterrar Todo lo relacionado con Welcome Home Provocando así Que quedara atrapado Dentro de su propia creación Y si el mismo Ronald Es quien le ayuda al resto del vecindario A recordar Y a Frank A comunicarse con el exterior En un intento desesperado de ayuda Es como un mal chiste Pasemos a otro audio interesante Este se llama Just So Y gira en torno a una canción Compuesta por Frank En donde explica a Julie Cómo es que le gusta seguir las reglas Y que todo sea lo más perfecto posible Este audio Parece ser extremadamente normal Hasta que Alguien toca la puerta ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Justo como todo Necesitando Tidio Y asegurado Y organizado En un rato Como un bote Just ¡Ah! ¡Ah! ¡Sort of! So He'll give me a moment I can find The right bow tie And ¡Ah! ¡I'll get it! ¡Hola Molly! ¡Vámonos! ¡Hola Julie! ¡Hola Frank! Home wanted to know If it can play croquet too ¡Ah! ¡Ah! ¡Of course! Well, I don't see why not Oh Swell Is there Something else Wally No Oh Wally We were just talking about How Frank liked things Just So Just So What's that mean It's It's Like Ties And books And game rolls And gardens Get it No But I'd like to understand Oh Not you too It's just Well Think of a box Of crayons Okay The colors Go a certain way Do they They do After Frank steals The box When you're not looking Julie Maybe you should Go get the game Set up At Holmes Front Yard Oh Good idea I have to move The croquet hoops And tell Sally We're moving The opening ceremonies Thank you Julie Oops You're not using Hula hoops Are you Bye Frank Julie You know Those aren't regulation Bye Julie I don't mind That you reorder My crayons My point is It's like a rainbow Like how the colors In a rainbow go Oh I like it best When red goes in front Of the rest And the colors All stay inside The lines When each And every hue From orange Yellow Green And blue And purple Right Sometimes things Have an order That their context Demands And everybody Loves the way I wear boots On my hands Barnaby What are you It's not even raining Why are you Wearing those Hey croquet The one where You ride horses I'm the horse No That's polo Marco Why Why Are you Here Came to get Wally Hi Barnaby Hi Wally We're singing A song Barnaby Hey I know One of those No When all You got Is your Fleas You're down On your Knees That's a Dog's Day Ain't That the Way Out Aw I wanted To learn The colors Wally I think You already Know the Colors I could hear Them again Yeah Frank Which one's Orange again Am I orange Out Now I'll never Know Aren't you Coming to play Croquet with Everyone I would Already Be ready If everyone Would leave me Be so I Could finish Getting dressed Now Don't take this The wrong way From the dog Who don't wear Fettes But What's missing My bow tie Oh Don't look He's Indecent Out Bye Frank How do you do How do you go Here Oh no How do you not Podemos ver como Julie Abre la puerta A Wally Y este entra Junto con ellos A preguntar si Home puede jugar También croquet Julie responde Con total calma Al igual que Frank Lastimosamente No podemos ver Sus rostros Pero si escuchar sus voces Muy bien Lo que nos permite Imaginarnos el escenario Frank A diferencia de Julie Parece algo Concernado Por la presencia De Wally En un inicio Responde con cortesía Pero después De un momento De silencio Donde no parece Haber respuesta Le pregunta Si es Todo a lo que viene No se ustedes Pero Yo me imagino A Wally Con la mirada vacía En un silencio Incómodo La expresión De Wally Es muy difícil De leer Es como si siempre Tuviera la misma Expresión Carente de emociones Frank Por otro lado Me recordó Un niño Esperando su castigo Es como cuando Tú de niño Sabías que habías Hecho una travesura Y tu mamá Venía a decirte algo Tú respondías Y te quedabas Como ¿Eso será todo? ¿No me regañarán? ¿Y si sabes Lo que hice? Siento que todo eso Pasó por la cabeza De Frank Hasta que Wally contestó Después de esto Pudo continuar Con total tranquilidad El acto Con esto Podemos ver Un poco De la dinámica Del vecindario Es un lugar utópico Donde todos Viven una feliz vida Dentro de una bola De cristal En una realidad Apartada Del mundo real Sin embargo Algunos parecen Haberse percatado De eso mismo Pienso que algunos Con su intelecto Como Frank Y otros Al verse sujetos A emociones intensas El ejemplo más claro Es Eddie En la escena Que les mostraré A continuación El vecindario completo Dejó de mandar cartas Y hacer pedidos Esto dejó a Eddie Sin un trabajo O propósito Por un momento Esto lo lleva Al borde De la desesperación Al final El conflicto Se soluciona Cuando le confiesan A Eddie Que todo esto No lo hicieron Porque no fuera necesario Sino porque querían Otorgarle un merecido descanso Por su gran esfuerzo Eddie toma esto De una buena forma Y comienza su descanso Sin embargo Cuando comienza a descansar Pensamientos intrusivos Comienzan a invadirlo So the resident Reliable mailman Finally got to Take a day off For himself Everything was delivered His friends were all here And most important of all Eddie Deer Was happy Eddie Deer Was happy So the resident So the resident Anything Bigger Lito Yeah The resident Oh my My name is Ben Oh my My name is Ben My name is Ben Oh my My name is Ben Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Welcome home. You're the most. You're so still. What are you waiting for? To hear me again? I think that means you can hear me. Can you see me? That's okay if you can't. Don't worry. I know you're there. I know you're there. You know I'm here too. I will talk to you. Do you like home? Home is my house. Do you have a home too? Do you hear it too? You can hear mine. Do you like to draw? I do. Do you know how to draw an eye? First you draw a circle. Then you draw a smaller circle inside. Then you color it in. That's what an eye looks like. My eyes are black. What color are yours? I can't hear you. Do you know who I am? We've looked into each other's eyes so many times. You're looking at me now. I have more eyes than I did before. You know how to draw eyes. You draw mine many times. I know it is thanks to you, neighbor, that I can see. But it is still. I can't see. Why won't you answer me, neighbor? Why can't I hear you? You know me. You do. Please. Open. Let me in. Let me in. Estos audios no son de Wally comunicándose con nosotros el espectador. Estos audios nos muestran a Wally comunicándose con alguien del equipo de restauración. La persona a la que se dirige Wally posiblemente esté contestando la llamada a través del teléfono rojo que recibieron por paquetería. Sabemos que esta persona probablemente sea un artista pues Wally indica que la persona lo conoce y que ha dibujado sus ojos antes, permitiéndole así ver aún más. En este audio también vemos algo interesante, la desesperación de Wally. Wally se desespera pues no es capaz de ver, escuchar y estar más allá. Insiste al escucha en que le conteste y lo deje entrar. Además de esto, tenemos otro contacto con Wally a través del teléfono rojo. Este teléfono rojo te permite llamar a cada uno de los personajes del vecindario. Al intentar llamar a cada uno, descubrimos que nosotros somos capaces de escucharlos a ellos, pero ellos a nosotros no. Todos contestan, pensando que no se trata más que de una broma telefónica. Así sucede con cada uno de los personajes hasta que llegamos a Wally. Wally se burla de quien contesta, ante el hecho de que no se puede comunicar con nadie. Todos están fuera de sus límites, excepto Wally. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ha, ha, ha. I'm only kidding. I know you're there. Did you like my joke? I think you are going to say, yes. Ha, ha, ha. You know, it is hard to hear you think through this funny phone of mine. It is as though you aren't speaking at all. Well, maybe it is just a little fuzzy, like me. Speaking of, do you know who I am? Oh, no. Well, that's not neighborly at all. We've never met before. But don't worry, even though you and I haven't spoken before. I've seen you every time you have looked into my eyes. I want to know, what did you see? I hope you saw a friend. But I'm not sure you saw a name. I'm not sure you saw a friend. I'm not sure you saw a friend. But I'm not sure you saw a friend. It is funny to think about, ha ha ha. Don't worry though, neighbor. It will be a little joke between you and me. You have to go, too. You have work to do. Remember, until you hear me again, keep your smile, Mary, and always know that I love you very much. Goodbye. 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 con quien podemos interactuar de una forma prácticamente directa, pero, irónicamente, es de quien menos información tenemos. Sabemos que a diferencia del resto del vecindario, Wally tiene la capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Pienso que este puente está dentro de su hogar, puente que usa para cruzar todos sus paquetes, paquetes junto a los cuales iba el teléfono que usó para hablar de forma directa con el personal del equipo de restauración. El equipo de restauración ha sido el causante de que Wally haya obtenido más presencia en nuestro mundo. La forma más evidente en que podemos ver esto es a través de la página web. Tras cada actualización, la presencia de Wally incrementa y se vuelve más dominante. Cada vez hay más ojos, cada vez crece más la espiral debajo de home, representando esto, la conexión de Wally con nuestro mundo. Y lo único que podemos hacer como espectadores es ver. Ver cómo la presencia de Wally se expande a nuestro mundo sin poder hacer nada para detenerlo. Y con esto terminamos nuestra teoría tomando todos los hechos y datos con los que contamos hasta el momento. No puede esperar a leer sus comentarios y pensamientos. En caso de que tengan alguna corrección que gusten agregar, siéntanse libres de compartirla abajo. La información disponible es muy vasta, por lo que pude haber omitido u olvidado mencionar algún detalle sin querer. Después de esto, me gustaría hacer un video analizando específicamente a nuestro querido Wally Darling. Puedo asegurarles que hay varios detalles interesantes los cuales nos falta ver, como la sección de preguntas y respuestas, la entrevista, entre otras cosas. Háganme saber si les interesa ver este video. Sin más que decir, les agradezco su tiempo y atención. Espero con ansias leer sus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. Les deseo un hermoso día, tarde o noche. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.